Bueno, ya lo decía Camilo Bernal, porque la clasificación estaba ahí. Llaneros no hizo su trabajo, pero Fortaleza solo necesitaba ganar. Digo solo, porque en algún momento el partido estaba 3 a 1. Frente a Barranquilla, Municipal de Cota, un partido que se retrasó algunos minutos por la lluvia. Vitor Ricardo García, el primero, para el Barranquilla. Gol de Camilo Díaz, al minuto 24, pero iba a llegar la recuperación de Fortaleza. Aquí el empate de pierna zurda, por intermedio de José Mondragón. El gol de Fortaleza, minuto 29, solo 5 minutos entre el primero y el segundo. Y con el empate Fortaleza, pues estaba dependiendo de cuántos goles y demás. Pero ganando Fortaleza clasificaba, increíble, se le fue al equipo de Fortaleza. Otra vez José Mondragón marcando el segundo de tiro libre, hay por debajo de la barrera. Minuto 42, y el 3 por 1 iba a ser arrancando el segundo tiempo, apenas 9 minutos. Una muy buena maniobra en la izquierda, perdón. En gancha, mejor el pase atrás y el gol de Mateo López. Sí, 55 minutos, 3 a 1, y sin problema Fortaleza para estar en la fiesta. Tranquilo, Cami, porque además estaba perdiendo llaneros, incluso empatando llaneros, Fortaleza pasaba. Sin embargo, el fútbol da para todo. Y al minuto 66, el árbitro Ricardo García dice que es penal. Le pega uno, lo cinto callo, Reuser, colpa. Minuto 66 para Barranquilla, el 2 por 1. Y después en contra, Sebastián Oliveros, minuto 77. Al final, 3 a 3 Barranquilla, Fortaleza. El equipo local se quedó afuera de la fiesta. Laura Bernal y los protagonistas.